Además, no tenemos nada que hacer. En eso tienes razón. Oye, podríamos ir a ver qué están haciendo las avispas. ¡No nos da tiempo! ¡Vamos a llegar tarde al colegio! ¡Qué cobardica eres! No, de eso nada. Soy prudente. Pues a eso yo te llamo ser cobardica. ¡No soy cobarde! Es que nunca he podido demostrar lo valiente que soy. ¡Venga, date prisa! ¡Espérame! ¡El último en llegar se torna la piel del atro! Bien, tendréis que ir en escuadrón hasta el estanque y volver aquí al anochecer por el campo de amapolas. ¡Es tu oportunidad! Por fin puedes demostrar lo valiente que eres. Maya, ¿te ofreces voluntaria? Yo no, señorita Cassandra. Tengo clase de canto con Flip, pero seguro que Willy lo haría. ¿Qué? Yo no... Está bien. Muy bien, Willy. Harás el ejercicio con Zip, Zap y Zoe. No, 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 no. No es así como se hace. Tenemos que volar en formación. ¿En forma de qué? En formación. Como un escuadrón, dicho de otra manera. Así nos protegemos unos a otros durante el vuelo y si hay algún peligro, las rutas de escape están despejadas y... Olvidarlo. Zoe, tú detrás de mí. Zipa a la derecha, zapa a la izquierda. ¿Por qué paramos? Shh. Tenemos que asegurarnos de que no hay ranas. Muy bien. Está despejado. ¡Corren, chicos! ¿Has visto a la rana? ¡Seguid buscándola! ¿Eh? ¿Queréis que vayamos hacia el campo de amapolas? ¿Qué? ¿Nosotras solos? Cuando el cobardica de Willy se canse de esconderse, ya nos alcanzará. Escuchadme, chicos, no salgáis de vuestro escondite hasta que yo os lo diga. ¿Estáis ahí? ¡Oh, no! Y si te pones derecha, el aire saldrá más fácilmente. Venga, desde el principio. Uno, dos... ¡La! ¡Oh, no! ¡Maya! ¡Maya! ¡Los pequeños, los pillizos han desaparecido! Espera, cálmate, Willy. ¿Quién ha desaparecido? Iba hacia el estanque con Zip, Zapp y Zoe, pero no contestaban. Entonces salí de mi escondite porque oía a una rana y temía que se los hubiera tragado porque son peligrosas. No entiendo nada de lo que estás diciendo, pero si estás solo significa que has perdido a los trillizos. ¡Eso es lo que te estaba diciendo! Vale, vale, que no cunda el pánico. Desde el principio, ¿por qué te escondías, Willy? Porque tenía... tenía miedo de una rana y cuando he salido de mi escondite los trillizos habían desaparecido. Está bien, te ayudaré a buscarlos. Puede que volvieran a la colmena por su cuenta, lo comprobaré. Y nosotros volveremos al estanque, puede que los veamos. Pero allí hay ranas. ¡Willy! Creo que nos hemos perdido. No es verdad. La señorita Cassandra ha dicho que debíamos volver a la colmena al amanecer. Si vamos en esa dirección, seguro que encontramos la colmena, ¿vale? Zip, Zapp, Zoe. ¡Yu-hu! ¡Shh! No grites tanto. Deja de preocuparte todo el rato. Te recuerdo que todo esto es culpa tuya. Tú me obligaste a aceptar esta misión. Oye, yo no te obligué. Quería que superaras tus miedos. ¿Y qué pasa si me gusta tener miedo? ¡Soy cobarde! ¿Y qué? Ahora los trillizos han desaparecido. La señorita Cassandra me va a reñir. Y eso también me da miedo. Escucha, Willy. Aún falta un poco para que anochezca. Puede que los encontremos. Tal vez hayan ido al campo de amapolas. ¿Tú crees? ¡Vamos! ¡Dájame probarla! ¡Venga, solo un trocito! ¿Un trozo de mi bola? ¿Estás loco? Es mía y solo mía. ¡Hola, chicos! ¿Habéis visto a los trillizos? Los hemos perdido. Es el problema con los pequeños. Se pueden extraviar. Eso no le pasaría nunca a mi bola. ¡Oh, mi bolita! ¡Mi bolita! Pues yo no los he visto, pero me encantaría usar mi cerebro para algo útil y ayudaros a encontrarlos. El problema es que la pradera es grande. No sabemos por dónde empezar. Donde quiera que esté el sol, un niño perdido siempre volará en la dirección contraria. ¿Eso es un hecho? No, es un acto reflejo. Siempre vuelan con el sol detrás de ellos. Está bien, lo reconozco. Creo que nos hemos perdido. ¡Mirad allá abajo! ¡Hay hormigas! ¡Estamos salvados! ¡Hola! Estamos buscando nuestra colmena. ¿Podéis ayudarnos, por favor? ¡Negativo! ¿Por qué no? ¡No os habéis dirigido a nosotros correctamente! ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Yo soy el soldado Arnie y él es el soldado Barney. ¡Afirmativo! ¡Soldado Arnie y soldado Barney! ¡Nos hemos perdido! ¿Podríais ayudarnos a encontrar nuestra colmena? ¡Negativo! ¿Por qué no? Porque también nos hemos perdido. No pueden haber ido tan lejos. Tu teoría del sol no funciona. Tengo otra teoría. Agitas el estambre de un narciso y observas hacia dónde va el polen. Así sabremos hacia dónde sopla el viento. Vale, olvídalo. Mejor se lo preguntamos a los profesionales. ¿Y quiénes son los profesionales? ¡127, 128, esforzaos un poco! ¡Coronel! Necesitamos tu ayuda. Tenemos que encontrar a tres abejitas. ¡Negativo, Maya! Nos falta personal. Me faltan dos soldados. ¡Oh, vaya! Ahí están. Los soldados Arnie y Barney a sus órdenes, señor. Nos perdimos, pero encontramos el camino de vuelta. Haréis 2.700 flexiones por no estar a la hora del recuento. Pero antes, tres abejas han desaparecido. Vuestra misión es encontrarlas. ¡Andando! ¡Señor! ¡Sí, señor! Tranquilo, todo va a salir bien. Chicos, ¿reconocéis este árbol? Sí, me resulta familiar. Creo que la señorita Cassandra nos habló de él en el cole. ¡Es el árbol! ¡Esto no pinta bien! ¡Ahí están! ¡Habéis tardado muy poco! ¿Qué? ¿Habéis encontrado algo? Afirmativo. Cerca de aquí hay una colmena. Ya lo sabemos. Es nuestra colmena. Pues eso. Estáis buscando abejas, ¿no? Sargento, si las abejas estuvieran en la colmena, no habrían desaparecido. Y no las estaríamos buscando. O sea que no necesitaríamos vuestra ayuda. Y solo estamos buscando a tres abejas, no a la colonia entera. Nuestra misión era encontrar algunas abejas. Ahora es cosa vuestra. Vayamos juntos a ver a la señorita Cassandra. No debería haberte animado a hacer este ejercicio. No con los trillizos. Un momento. ¿Estáis buscando a los trillizos? ¡Exacto! Oh, tendríais que habernoslo dicho. Antes nos hemos topado con ellos. ¿Qué? ¿Pero dónde? Creo que iban en aquella dirección. ¡Oh, no! ¡Hacia el árbol del pájaro azul! ¡Deprisa! ¡Prepárate! ¡Yo no distraigo! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Petriza, Willy! ¡Te toca a ti! ¡Ay, está bien! ¡Sí! ¡Shh! ¡Seguidme! Chicos, aquí estaréis a salvo. No vayáis a ninguna parte, ¿vale? ¡La garra! ¡Venga, lucha! ¡Willy! ¡Lucha, que la pluma! ¡Hmmm! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Si! ¡Yahoo! ¡Willy! ¡Muah! ¿Qué les habrá pasado? ¡Hola, hola! ¡Allí están! ¡Oh, niños! Estaba muy preocupada. Tranquila. Al final todo ha salido bien. Y Willy ha sido muy valiente. ¿Valiente? ¿Willy? ¿Valiente? ¿Yo? ¡Claro! Has atacado al pájaro. Era muy peligroso. Y aún así lo has hecho. Sí, lo he hecho. Pero tenía mucho miedo. Eso es ser valiente. Conseguir enfrentarte a tus miedos. Enhorabuena, mi querido Willy. ¡Hurra! Aquí hay una monta de polvo inadmisible. ¡Pedaleáis como dos turistas! ¡Váis muy despacio! ¡Acelerad al máximo ahora mismo! ¿Qué es esa porquería? Ah, pañuelos, excelencia. ¡Qué asco! Y además estás perdiendo el tiempo. No es culpa mía, excelencia. Tengo alergia al polen. ¿Alergia al polen? Nunca he oído nada parecido. Es inadmisible. Vas a tener que ponerte bien. Es una orden. Es la única forma de que una colmena funcione. Orden, eficacia, disciplina... Disculpe la interrupción, excelencia, pero tenemos un problema en la entrada principal. Y por supuesto, necesitas mi ayuda. Tengo que hacerlo todo. Es inadmisible. ¡Atrás! Ningún insecto que no sea una abeja puede reunirse en la entrada de la colmena. ¡Te hemos dicho que no estamos reunidos! ¡Esperamos a Maya! Ninguna abeja que se precie se relacionaría con vagos inútiles que además son posibles ladrones que no tienen cabida en esta colmena. Mis amigos, no son ladrones. No tiene derecho a insultarlos, señor Buenacera. Disculpa. Yo insulto a quien quiero cuando quiero y exijo que te dirijas a mí por mi cargo. ¿Qué, señor primer ministro? Como desees, señor Buenacera. Vámonos, chicos. ¡Vaya Maya! Lo has puesto en su sitio. Sí. Vámonos de aquí antes de que explote. ¡Qué descaro! Es inadmisible. Voy a... voy a... Voy a volver a mi querida inspección general y apagar mi enfado con alguna otra abeja. Mmm... ¡Está sucia! ¡Ve a limpiártela! ¡Oh! La despensa. Nuestras valiosas existencias es lo más importante de toda la inspección. La mujer de la limpieza me va a huir. ¡Pum! ¡Pum! ¡Señor primer ministro! ¡Señor primer ministro! ¡Excelencia! ¡Yujú! ¡Excelencia! Voy a detenerlo. ¿Cómo dices? Sí, en efecto. Parece que se ha manipulado la jalea real de la colmena. Y los rastros que tiene alrededor de la boca indican claramente que usted es el culpable. ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Fuera de aquí! ¡Quietos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Esto es un error! ¡Es un error inadmisible! Majestad, yo no fui... no sé cómo la jalea real ha podido ir a parar a mi cara. ¡Oh! Lo siento, Buenacera, pero todo indica que fuiste tú. La ley es muy clara. El castigo por un delito así contra la corona es el destierro. ¿Desterrado? ¡Desterrado! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Vaya! ¡Cógela! ¡Oh! ¡Es buena acera! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aún vamos! ¡No llore! ¿Le ocurre algo? ¡Era! ¡Sí! 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 ¡Me ocurre algo! Soy víctima de una injusticia deliberada. Es terrible. ¿Cómo decirlo? Inadvisible. ¿Qué injusticia? Me han acusado a mí de haberme zampado la jalea real cuando yo soy leal, honrado y no soy codicioso. Me han tendido una trampa, pero no puedo demostrarlo. Ni siquiera puedo entrar en la colmena. ¡Me han desterrado! Yo puedo entrar en la colmena. Me encargaré de investigarlo. Y si es inocente, descubriré quién ha sido. ¿Harías eso? Muy bien. Fuera de aquí. A trabajar. Podría dar las gracias, ¿sabe? ¿Qué? ¿Y eso por qué? Por ayudarme. Estás cumpliendo tu deber. Bien, ¿y dónde me voy a quedar mientras investigas y demuestras mi inocencia? Podría ir a Los Espinos. Es una zona tranquila y segura. Mis amigos le llevarán hasta allí. Eso espero. ¿Estás loca? No vamos a hacernos cargo de ese asno viejo. Además, nos odia. Tranquilos. No será por mucho tiempo, Willy. Yo lo resolveremos enseguida. Y es una buena oportunidad para demostrarle que los insectos de la pradera no son inútiles ni ladrones y que pueden ser muy amables. Venga, chicos. Vámonos. No soy de los que cargan con equipaje. Llévalo tú. Venga andando. Orden, eficacia, disciplina. Bien. Lo primero que haremos será inspeccionar la despensa. Te recuerdo que hay un guardia. Tranquilo. Vas a distraerlo. Es aquí. Misión cumplida. Bien. Le dejaremos para que se acomode. Sí. No le molestaremos más. Quietos ahí. Ya habéis oído lo que ha dicho Maya. Ha dicho que tendréis que haceros cargo de mí. No. No es cierto. Ha dicho que... ¡Silencio! Este bosque es un antro. Es inadmisible. Necesita hojas para que sea cómodo. Musgo para un colchón. Y para desayunar quiero néctar. Debo de estar soñando. En absoluto. ¡Espabilad! Maya nos ha pedido que seamos amables. Deberíamos serlo, ¿vale? Vale. Si quiere excelencia, puedo hacerle una bolita. Será un regalo. ¿Un regalo? ¡Qué buena idea! Lo acepto. ¿Qué hay que traer? Hojas, un poco de mulbo y néctar. Sí, pero no me gusta esperar. O sea que traédmelo inmediatamente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién anda ahí? Tu turno ha terminado. Sí, toca cambio de guardia. Vale, pero... ¿ahora contratan a niños como guardias? Sí, pero es solo media jornada. Están probando una nueva actividad extraescolar. Voy a hablar con mi superior porque esto me huele muy mal, chiquitín. Muy bien. Te espero aquí. Me quedaré vigilando. ¿Qué? ¿Has encontrado algo? Un pañuelo. Buena, Tera. No se dejaría algo así tirado por aquí. Sí, fuimos nosotros. Probamos la jalea real e hicimos que pareciera que fue el primer ministro porque estábamos hartos. Es muy duro con nosotros. Pero creíamos que solo lo regañarían, no que lo desterrarían. Pero no podemos contárselo a la reina. Podría desterrarnos a nosotros. Puede que haya una solución. Excelencia, aquí tiene un poco de néctar, un poco de musgo... Y también una bolita que he hecho para usted. Ese musgo es repugnante, mosquita traviesa. Y eso no tiene pinta de estar bueno. Solo me gusta el néctar de nenúfar. ¿Y se puede saber qué es eso? Huele fatal. ¡Qué asco! ¡Inútiles! ¿Pero qué se puede esperar de una panda de vagos? Voy a tener que hacerlo todo yo, como siempre. Pues debería tener cuidado por ahí. Usted no conoce la fradera. A veces puede ser peligrosa. ¿Peligrosa? ¡Peligrosa, por favor! Además de ser vagos, también son cobardes. ¿Qué peligro podría haber aquí? No es que sea difícil encontrar nenúfares. Solo hay que encontrar el estanque. ¡Ahí está! ¡Donde hay nenúfares hay néctar! ¡Ay, qué bueno está! ¡Toma, tócalo, Lora! ¡Lo tengo! ¿A dónde ha ido Buenacera? ¡Oh, sí ha ido por su cuenta a buscar néctar de nenúfar! ¡Ah! ¡Menudo alivio, la verdad! ¡Nada le satisface! ¡Y es un mandón y un grosero! ¿Y no le ha gustado mi bolita? ¡Pero si está buscando a nenúfares irá al estanque! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Quedaos aquí! ¡Ahora volvemos! ¡Esto es inadmisible! ¡No os acerquéis! ¡Es una orden! ¡Vámonos, señor Primer Ministro! ¡Qué buena idea usar tu bola! ¡Les hemos dado una lección a las ranas! ¡Oh, sí! ¡Somos los mejores! ¿Me habéis salvado vosotros, los insectos? Sí, aunque usted no ha sido muy agradable con ellos. Tienen un gran corazón y saben ser amables. Y creo que el misterio del robo de la jalea real también está resuelto. Lo sentimos, Excelencia. Nosotros somos los culpables. Robamos la jalea real e hicimos que pareciera que fue usted porque era muy severo con nosotros. ¿Qué hicisteis qué? ¡Eso es inadmisible! ¡Os desterrarán! Lo hicieron porque es muy estricto, señor Primer Ministro. ¿Por qué no hace lo que han hecho los insectos de la pradera? ¿Qué quieres decir? Podría intentar ser más generoso. Y para mí es un honor, Majestad, devolver esta botella de jalea real que se encontró gracias a la pequeña Maya. ¿Y qué pasa conmigo? Yo distraje al guardia. Ellos son los verdaderos culpables. Trataron de destruirme. Pero debo reconocer que mis métodos eran muy severos y pueden haber causado toda esta situación. O sea, que le pido humildemente, Majestad, que si me perdona a mí, también les perdone a ellos. Buena cera. Has demostrado tener la bonda propia de un gran ministro. Puedes recuperar tu antiguo puesto. Y a vosotros os perdono, pero no lo volváis a hacer. Y tomaos unos días libres para que se oscure el resfriado. ¡Un momento! ¿A dónde creéis que vais? Antes de retomar mi adorada inspección, quiero... quiero deciros una cosa. Adelante, excelencia. Puede hacerlo. Ya lo verán, no es tan difícil. Gracias. ...citando en mí. Haré lo imposible para no decepcionaros. Perfecto. Más vale que me vaya ya si quiero llegar antes de que anochezca. Deja la colmena en tus manos. ¿Majestad? Sí. Toda la colmena es mía. Mi sueño se ha convertido en realidad. ¡Por fin voy a ser reina durante unos días! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Bien! Y ahora haz una voltereta. ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Más deprisa! Nunca he visto a unas abejas tan vagas. ¡Inadmisible! ¡Otra vez! ¡Maya! ¡Willy! ¡Estáis estropeando el polen de esa flor! ¡Salid de ahí volando! No estamos estropeando nada. ¡Estamos jugando! ¿Qué? ¿Qué? ¡Además las flores son de todos! ¡Bien dicho, Willy! Cierto. Tenéis razón. Las flores son de todo el mundo. ¡Oh, vaya! ¡Lo hemos puesto en su sitio! Sí, pero él nunca se rinde fácilmente. Da igual. Venga. Es hora de ir al colegio. Volveremos a jugar a la cama elástica por la mañana. ¡Vale! Hoy voy a intentar hacer una pirueta doble hacia adelante. Tengo muchas ganas de verlo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estáis haciendo aquí? Ah, venimos a jugar. ¡Ah, no! Aquí está prohibido jugar. ¿Qué? ¿No habéis visto el sello real? Esta flor pertenece a la colmena. De acuerdo. Pues iremos a jugar a otro girasol. Me temo que es imposible. Desde ahora todos los girasoles pertenecen a la colmena. ¡Hay sellos en todas partes! Sí, exacto. En todas partes. Tuve esta impresionante idea gracias a vosotros. Desde ahora las flores ya no son de todo el mundo. ¿Cómo? Las flores que lleven mi sello ahora pertenecen a la colmena. Quien estropee el polen jugando o durmiendo en ella sufrirá un castigo. ¡Eso es una auténtica locura! ¡Las flores son de todo el mundo! Pues ahora ya no. Seguro que la reina pensaría que esto es injusto. La reina se ha ido unos días y me ha dado plenos poderes mientras esté fuera. Por lo que soy yo quien decide lo que es justo y lo que no. Ahora dejad de perder el tiempo. La holgazanería no tiene cabida en esta pradera. ¡Oh, cielos! Sí, tengo la sensación de que muy pronto va a haber serios problemas en la pradera. Soy tan listo que incluso a veces me sorprendo a mí mismo. ¿Qué es lo que veo allí? ¿Esas violetas pertenecen a alguien? Ahora esta flor es de la colmena. Esta también. Por supuesto, cuando digo la colmena me refiero a mí. Porque yo soy la reina. ¡Toma! ¡Esta roca también es mía! Y este tozón también es mío. ¡Ah! Y este árbol también. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto también. ¡Toma! ¡Día y noche trabajar! ¡Uno, dos! ¡La pradera hay que cuidar! ¡Tres, cuatro! ¡Patrullando siempre estamos! ¡Quietos! ¡Alto! Esto es una zona privada. ¿Una zona privada? ¿Por qué? ¿No ves esos sellos reales? Desde esta mañana pertenece a la colmena. La entrada está prohibida. ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué calor! ¡Vamos, bola! ¡Hora de descansar! ¡Eh, eh, eh! Apoyarse en esa roca está prohibido. ¿No has visto el sello? Pertenece a la colmena. ¡Eh, esto es nuevo! ¡Eh, eh, eh! El campo de violetas es de la colmena. Es privado. Rellena tu agujero y vete a excavar a otro sitio. ¿Cómo? Gracias por venir a esta reunión especial de primavera de los insectos de la pradera. Como habréis visto, ya no podemos acceder a ciertas zonas de la pradera. Las abejas han decidido que les pertenecen. ¡Es inadmisible! Sugiero que vayamos a hablar con Buenacera. Quizás sí consigamos que entre en razón. Sí, ya. Buenacera nunca escucha a nadie. Tiene razón. Sugiero que hagamos lo mismo y marquemos nuestro territorio. ¿Qué? ¿Estáis seguros? Haremos un sello que diga propiedad de los insectos de la pradera y lo pondremos donde nosotros queramos. Nuestro símbolo será una flor en una boñiga de vaca. Es una gran idea. ¡Sí, espéjimos! ¡Escuchadme todos! Esto podría empeorar mucho las cosas. Creo que es la mejor solución, Maya. Pondremos el sello por todas partes. ¡Oh! En esta zona no se puede volar. Es propiedad privada. ¿Qué quieres decir? ¿No habéis visto a los sellos? ¿Te están poniendo sellos por la pradera? Sí, se lo juro por mis rayas, canciller. Pero fue idea mía. Esto no puede continuar así. Ampliaremos nuestro territorio con más sellos. ¡Ah! Gracias a nuestros sellos sabemos exactamente a dónde podemos ir. Este es nuestro territorio. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y ahora hacia dónde tenemos que ir? No lo sé. Día y noche trabajar. Uno, dos. La pradera hay que cuidar. Tres, cuatro. Fíjese, coronel Paul. Vaya. Aquí no se puede jugar, chicos. Ahí, podemos jugar en esta. ¡Eh, eh, eh, eh! Vosotros dos. Esa zona está prohibida a las abejas. Pero, Kurt, somos nosotros. Sí, eso es lo que he dicho. Sois abejas. Esto es increíble. No podemos continuar así. No puedo estar más de acuerdo. Esto no tiene ningún sentido. Pues claro, Willy. Tienes toda la razón. ¿Ah, sí? Les demostraremos que lo que están haciendo no tiene sentido. No te quedes ahí, Ola. Es territorio de las abejas. No la topes. Esa roca es mía. Y esa hoja de hierba también. También es mía. Lo tengo. Yo también, pero te aseguro que es la última vez que robo algo. Me pongo muy nervioso. Los hemos cogido prestados. Los devolveremos antes de que Buenacer y Kurt se hayan despertado. Venga, vamos. Tenemos mucho trabajo. ¡Deprisa! Las grandes colmenas son activas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Pero qué es esta abominación? Es el sello de los insectos de la pradera. ¿Significa que ahora la colmena les pertenece? Eso es una tontería. ¡Ya basta! Todo está lleno de sellos. No podemos ir a ninguna parte. Allí, un camino. Por aquí. ¡Qué bien he dormido! ¡Mi bola! Hay sellos por todas partes. Toda la pradera está igual. Estamos atrapados. Buenacer ha ido demasiado lejos. Allí hay un camino. Echemos un vistazo. ¿Seguro que tu plan va a funcionar? Por supuesto. Kurt y Buenacerda vendrán. Confía en mí. ¡Mira! ¡Kurt! ¡Buenacerda! Como reina... Digo, como representante de las abejas, he venido a decirte, señor, que has ido demasiado lejos. Y a mí me gustaría decirle, señora, que es usted quien ha ido demasiado lejos. ¿En serio? ¡Sí! Oye, la pradera pertenece a las abejas. Métetelo en la cabeza. ¡Oh! No, pertenece a los insectos. Pues te diré que... ¡Toma! ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¡Miraos! Buenacer, usted forma parte de los insectos de la pradera. Y tú, Kurt, ahora formas parte de las abejas. Las abejas ya no tienen colmena. Y los insectos ya no tienen pradera. Todo está al revés. Gracias a vuestra ridícula obsesión por poseerlo todo, ahora no poseéis nada. Es absurdo. ¡Exacto! Toda esta situación no tiene ningún sentido. Puede que hayamos ido un poco demasiado lejos. Sugiero que dejemos todo esto de los sellos. Me parecía una buena idea, pero creo que tienes razón. ¡Genial! ¿O sea que la pradera vuelve a ser de todo el mundo? ¡Sí! ¡Muchas! Bien, Missy, lo celebramos todos juntos. De acuerdo, ¿por qué no? ¡Eh! ¿No os olvidáis de algo importante? ¡Tarán! ¡Quieto ahí! ¿Cuál es la contraseña? Lo siento, no la sé, pero tengo que hablar imperiosamente con la reina Cristina Sexta. Es muy importante. Este es mi pase oficial. Muy bien. Puedes entrar. Gracias. Por cierto, ¿sabes cuál es la contraseña de hoy? Uno, dos, tres. Mi primo es marqués. O esa es la de ayer. Aún estoy un poco dormido, pero luego iré a comer. Disculpa, jovencito. Sí, hola. ¿Dónde está la sala real? Sígame, por favor. Y luego Maya dijo, eso está muy mal. A mí, el canciller. Inadmisible. Oh, yo habría dicho lo mismo. Te contesto de esa forma porque haces inspecciones cuando las abejas duermen y luego dices que estás cansado. Esas inspecciones no tienen ningún sentido. El joven Willy y Héctor el mensajero. Mis respetos, majestad. Me envía la colmena Gran Pino. Traigo un mensaje referente a la pequeña abeja Maya. ¿Maya? Lo ha oído bien. Durante los últimos años, nuestra colmena ha impartido cursos para formar a futuras abejas de élite. Los mejores pueden convertirse en embajadores, cancilleres, incluso en reinas. ¿Y qué tiene que ver Maya con eso? Su reputación de abeja ingeniosa, valiente y perseverante se ha extendido por praderas y bosques. Por eso la colmena Gran Pino la quiere en su curso de formación. ¿Qué? ¡Qué buena noticia! ¡Es maravilloso! ¿No creéis, majestad? Tengo que regresar cuando el sol alcance su punto más alto con o sin ella. O sea, que Maya debe decidirlo deprisa. ¡Ah! ¡Le va a encantar! Es una gran oportunidad, pero es Maya quien debe decidir si quiere ir o no. Willy, cuando veas a Maya, dile que venga a hablar con nosotros. ¡Oh, sí, oh, sí, por supuesto! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué desastre! ¡Oh, abejitas de felicidad! Entre las flores volad y volad, buscad la brisa, buscad el sol. ¡Maya! Willy, ¿ya te has levantado? Sí, tengo que contarte una cosa, una cosa muy importante. ¿En serio? ¿De qué se trata? Pues, deberías saber que... Hoy no hay clase. Lo cierto es que la señorita Cassandra está muy enferma. ¿Enferma? ¡Qué raro! Ayer estaba muy bien. Oye, vamos a ir al campo de amapolas para aprender la polinización de los árboles y las flores. Lo sé, menudo fastidio. Bueno, vámonos, he quedado con los demás en la cueva verde. Muy bien, voy a lanzarla a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Ay! Has dicho a la de tres. Sí, uno, dos y tres, la lanzo. ¡No! Es uno, dos, tres y luego la lanzas. No, no es así. ¡Hola chicos! Hoy no hay colegio, ¿podemos jugar? Sí, pero quiero jugar a otra cosita. ¿A qué te gustaría jugar? No lo sé. Al escondite. ¿Oh sí? Sí, genial, pero esta vez yo escogeré quién se va a esconder. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pon, fuera, tú te vas y tú te quedas. Tú tienes que esconderte de nosotros, Maya. Vale. ¿Has hecho trampa? A Willy. Me ha tocado a mí. Lo he hecho a propósito para que Maya se fuera y poder hablar con vosotros dos. Esta mañana ha venido un mensajero a la colmena. Quiere llevarse lejos a Maya durante mucho tiempo. ¡Oh no! Maya no puede irse. El mensajero se irá a mediodía. Maya no puede enterarse de esto. O sea, que tenemos que hacer que no se acerque a la colmena. ¿Vale? Vale. ¿Cómo lo haremos? Ya lo sé. Fingiendo que no la encontramos se quedará escondida más rato. Buena idea. Vaya, es perfecto. Esto es increíble. ¿Dónde está Maya? Niño, silencio, por favor. Ah, señorita Cassandra, le he pedido a Willy que le diga a Maya que la reina quiere verla. ¿A Willy? Esta mañana no lo he visto y tampoco he visto a Maya. ¿Cómo dices? Oh, esto es una catástrofe. Tenemos que encontrar a Maya antes del mediodía. Maya sabía que hoy íbamos de excursión. Es posible que ella y Willy ya estén en el campo de amapolas. En cuanto vea a Maya le daré su mensaje. Ah, gracias. Oh, una nube con forma de manzana. Sí, parece más a una bola de estiércol. O una bola de polen. Bueno, deberíamos buscar a Maya o va a sospechar que está pasando algo raro. Venga, vamos a buscarla a todos y el primero que la encuentre que la traiga aquí. ¿Maya? ¿Muylee? Aquí no están. Qué raro. Maya nunca falta a las excursiones. ¿Los buscamos por la pranera? No, tardaríamos mucho tiempo. Quizás solo se retrasen un poco. Empezaremos la clase. Zap, ¿quieres coger un poco de polen de esa amapola, por favor? Empezaremos la polinización. Sí, señorita Cassandra. ¡Ay! Hola, Maya. ¿Qué haces ahí? Pues, me estaba escondiendo. ¿Qué? ¿Hoy hay clase? Willy me ha dicho que estaba enferma. ¿Yo? Me encuentro perfectamente. ¿Por qué Willy te habrá dicho algo así? No lo sé, pero voy a descubrirlo enseguida. Siento mucho este malentendido, señorita. ¿Puedo unirme a la excursión? No, debes ir a la colmena. La reina y Buenacera te están esperando. Es algo urgente. Oh, gracias. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vamos a recoger un poco de polen para estudiarlo en clase. ¿Maya? ¡Maya! ¡Yujú! ¡Maya! ¡Me encontré! No puedo jugar más. Tengo que ir a ver a la reina. ¡Oh, ¡No! Sí, no sé por qué, pero es algo urgente. Lo que es urgente es que vengas a salvar a Willy. Está atrapado. ¿Atrapado? ¿Pero qué es lo que le pasa a Willy? Hoy me ha hecho creer que la señorita Cassandra estaba enferma. Oh, sí, es que está teniendo un día muy difícil y ahora está atrapado en el camarazón de Shelby. Oh, con Benny y su bola. Sé que puede parecer una locura, pero es cierto. ¡Venga, sígueme! ¡Ay! ¡Señorita Cassandra! Esperadme en el aula. Sí, canciller. ¿Has visto a Maya? Sí, y le he dado su mensaje. ¿No la ha visto? No, y esto es inadmisible. Pronto será mediodía, tendré que ir a buscarla yo mismo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde está Shelby? Oh, pues... Maya, Barry te ha encontrado. Ben, ¿no estabas atrapado en el camarazón de Shelby con tu bola? ¿Cómo has conseguido salir? Eh, no, sí, pero, no, el caso es que he conseguido salir. Basta de tonterías. ¿Qué os pasa hoy a vosotros dos? ¿Sabéis qué? Ya estoy harta de esta historia. Me voy a ver a la reina. No quiero llegar tarde. ¡No, Maya! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Por favor, no te vayas! Hemos fracasado. Así es. ¿La habéis encontrado? La he buscado por todas partes. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Maya, por fin! ¿Me estaba buscando? Por supuesto, llevamos toda la mañana esperándote. Parece que eres muy especial. ¿A la colmena? Sí. Hemos hecho todo lo posible para que no fuera a la colmena. Dinos, Maya, ¿qué te parece? Es una gran oportunidad, Maya. Debes aceptar. Buena cena. Maya, eres tú quien debe decidir si quieres ir a estudiar a la colmena Gran Pino durante unos meses. Estaré esperando en la roca lisa hasta mediodía. ¿Me iré contigo o sin ti? Gracias. Me lo pensaré. ¿Ah? ¡Maya! ¡Maya, por favor, déjame explicártelo! Me has mentido, Willy. No sé por qué no me has dicho que querían hablar conmigo, pero eso no se hace. Un amigo no lo hace. ¿Y sabes qué? Ahora mismo creo que debería irme. Recogeré mis cosas. ¡Adiós! ¡Pero, ¡Maya! ¿Maya? Déjame explicártelo. Yo... ¿Maya? Estoy ocupada. Escucha, sé que estás enfadada y que quieres irte, pero yo solo quería decirte que aunque te mintiera tenía una buena razón. Si hay algo que no querría que pasara nunca jamás es que te fueras. No me imagino mi vida aquí sin ti. Eso es todo. Por favor, Maya, no me dejes. No me dejes. No me dejes. Queridos amigos, gracias por venir hasta la roca lisa para despedirme. He crecido en esta pradera y he aprendido mucho de vosotros. Me lo he pasado muy bien con cada uno de vosotros. Pero ahora me están esperando otras aventuras. Espero vivir grandes experiencias y con tantos motivos que sean tan buenos como vosotros. Os voy a echar a todos de menos. Podéis estar seguros. Os quiero, amigos. Nosotros también te echaremos de menos, te lo aseguro. Gracias, Majestad. Maya, es hora de irse. ¿Qué? ¿Me haces un sitio? Sí. Ponte a mi lado. ¿Entonces no vas a dejarnos? No. ¿Qué estabas haciendo? Estaba mirando la forma de las nubes. ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Es como nosotros! ¡Mejores amigos! ¡Para siempre! ¡Mira! 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 ¿Soy yo? ¡Oh, no! ¡Seguro que quieres parar un rato y charlar! ¡No, no quiero! ¡Porque he quedado con los demás para jugar al Ruxemilla! ¡Y no me apetece en absoluto escuchar tus historias! ¡No sabes lo que te pierdes! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llego tarde! ¡Hola, Max! ¡Clara! Tengo una superidea para un juego al que podríamos jugar juntos. Podríamos hablar durante horas de mí. Es tentador, pero he quedado con los demás para jugar un partido de Ruxemilla. ¿Prefieres ir a jugar que saber sobre mí? ¡Sí! ¡Pero sí es muy interesante! ¡Vamos, Willy! ¡Date prisa! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Oye, que tampoco es que vayamos a hacer algo muy novedoso. Ya, pero los demás nos están esperando. ¡Si me estáis buscando, estoy justo aquí! ¡Hola, Lara! ¿Queréis charlar? Sé un montón de cosas interesantes de las que hablar. Sí, ya las sabemos, Lara. Es esto, bla, 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 Lara. Es aquello, bla, 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 bla. ¡Eso no es cierto! También hablo de los demás. Como de los que me admiran, de los que me tienen envidia y de los que se mueren por hablar conmigo. Ah, perdona, Lara, pero tenemos prisa. ¡Y no nos interesan tus historias! ¡No nos interesan tus historias! ¡No vas a pasar! ¡Planca barri! ¡Hola! Soy yo. ¡Tengo que contaros una cosa increíble! ¡Sí, sí! ¿Lo creáis o no? Desde hace unos días he estado recibiendo cartas. ¿Y qué? Son cartas de amor. ¿Qué? ¿Tienes un admirador? Tengo curiosidad por saber quién podría ser. La verdad, chicos, es que eso es lo extraño, porque todas son cartas anónimas. ¿En serio? ¿No sabes quién te las escribe? ¡Exacto! No me he atrevido a contaroslo antes. El cartero me ha traído otra esta mañana. Me estoy empezando a sentir incómoda. Y claro, me pregunto quién podría adorarme tanto. Sí, pues sí que es extraño. ¿Puedo echarles un vistazo? Son cartas privadas, pero si tan interesada estás... ¿Y bien? Lara, estoy loco por ti. Y tus finos y delicados élitros también me encantan. Caramba, eso es muy romántico. Oh, Lara, preciosa mariquita. Me encantan tus preciosos ojos. Vaya, qué pasión. Me encanta tu aura, Lara. Me muero de ganas de verte, amada mía. Está bien escrito, ¿verdad? Sí, es muy bonito, pero ¿quién lo habrá escrito? No lo sé. Es mi admirador secreto. Bueno, no es ningún secreto que tendré problemas si no vuelvo a la colmena. Es cierto, te acompaño, Willy. Bueno, si insistís, os acompañaré un trozo del camino. Y mientras, podemos seguir hablando de mi admirador secreto. Ah, si quieres. Y pensar que está en algún lugar de la pratera. Me imagino al pobre insecto solo, pensando desesperadamente en mí día y noche. ¿Pero no os dais cuenta? Menudo sufrimiento tengo que hablar con él. Y decirle que es normal amar a alguien tan fabuloso como yo. Estoy muy emocionada. No me gusta verte tan triste, Lara. ¿Sabes qué? Voy a preguntar por ahí a ver si descubro quién te está escribiendo estas cartas. ¿Qué? ¡Una investigación genial! ¡Algo nuevo! Ah, un momento. Esto es un poco delicado, quiero decir, para mi admirador secreto. Porque quizá no quiere que nadie sepa quién es. Puede ser que sea muy tímido. Si descubrimos quién es, quizá se atreva a declararte su amor abiertamente. Ah, sí. Me parece bien. ¿Me dejas unas cuantas cartas? Bien, si las quieres. Nos ayudarán en la investigación. En cuanto sepamos algo te informaremos. ¡Empezaremos mañana por la mañana! Ah, de acuerdo. Hola, Willy. ¿Preparado para ir a investigar? Sí. ¿Por dónde empezamos? Interrogaremos a los posibles admiradores de Lara, Max, Barry, Shelby y Ben. ¿Y yo? ¿Yo no podría ser un posible admirador? Pues no. Tú cometes faltas de ortografía y en las cartas no hay faltas. Vamos, no te lo tomes mal. De todos modos, no es tu letra, Willy. Investigamos para descubrir quién es el admirador secreto de Lara. Ya, bueno, pues yo no soy... Hemos venido a averiguarlo. Dime, ¿sabes escribir? Por supuesto que sí. Mirad. ¿Sabes escribir con letra más pequeña? Pero si esa es súper pequeña. Confirmado, no eres el admirador secreto. No es ninguna sorpresa. Bueno, ya hemos descartado a Max y a Shelby también, porque no tiene brazos. Eso nos deja a Barry y a Ben. A mí me parece que es Barry. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es de los que escribiría una carta. Además, sabe muchas palabras difíciles como excéntrico o escándalo. ¿Pero crees que podría estar enamorado de Lara? ¿Lara? Sí, ¿te gusta? ¿Sabéis lo que opino de la fruta que no está podrida, excéntricos? Ah, no. ¿La soportas? Exactamente. Y aún soporto mucho menos a Lara. Ah, o sea que entonces no querrías mandarle cartas de amor. ¡Te has vuelto loco! Muy bien, te creemos. No hace falta armar un escándalo al respecto. Loco por ti. Y tus finos y delicados élitros también me encantan. También me encantan. Toma. Genial. Vamos a comprobarlo. ¡Oh! Es el mismo tipo de letra, ¿no? O sea que el admirador secreto podría ser Ben. No, ¿por qué? Huele esto. ¡Bah! ¡Huele a estiércol! ¿Cómo que? ¡Bah! ¿Será que huele bien como el estiércol? En cambio, las cartas de Lara no huelen. Ben, tú no eres el admirador secreto de Lara. Por supuesto que no. Yo solo tengo un amor. ¿Verdad, bolita mía? Bueno, el admirador secreto de Lara no es ninguno de nuestros amigos. No, pero sabemos que escribe muy bien y que le gusta utilizar pétalos de rosa para sus cartas. ¡Utiliza pétalos de rosa! ¡Claro, Willy! ¡Eres el mejor! ¿En serio? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ahí! ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo? Pues el tiempo que tarde el admirador secreto en venir a coger algunos pétalos. ¡Ah! ¡Willy! ¡Rápido, despierta! ¡Allí! ¡Mira! ¡El admirador secreto! ¡Deprisa! ¡Se nos va a escapar! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! Eso no es ser discreto precisamente. Maya, lo siento. ¿Estás enfadada? No, pero ahora el admirador secreto de Lara sospechará de nosotros y eso nos perjudica. Tienes razón y además puede que hasta deje de enviar las cartas. ¡Claro, el cartero! Willy, eres un genio. ¿Ah, sí? Pues sí. No habíamos pensado en él y está claro que habrá visto a quien haya escrito las cartas. Mañana iremos a la colonia de hormigas. ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Willy! Nos gustaría hablar con el cartero. ¡Paco Joe! ¿Acaso tenéis que entregarle una carta? Recibiréis la respuesta después de dos lunas. ¿Qué? Pero eso es absurdo, chicos. Si le envío una carta a Paco Joe, antes tengo que dársela. Lo siento, pero si quieres poner una queja, debes enviarla por correo. Y Paco Joe se encargará de mandársela a él mismo. Hola, chicos. Voy a hacer la ronda. ¡Paco Joe! ¡Justo a tiempo! Últimamente Lara está recibiendo muchas cartas. ¿Te acuerdas de quién te las entregó? Sí, nadie. ¿Qué? No le he entregado ninguna carta desde que tengo este trabajo. Y empecé antes de la gran crisis del 29, cuando el coronel comía ciruelas. Pero, si nadie le ha estado mandando cartas a Lara, ¿cómo puede haberlas recibido? Buena pregunta. No lo sé. Quizá hizo lo mismo que hace Arnie. Nadie le escribe, así que lo hace él mismo. ¡Exacto! Me preguntaba quién me escribía esas cartas con insultos. ¡Oh, encantadora Lara! La reina de las mariquitas. Eres el insecto más bonito que he visto nunca. Eres el insecto más bonito que he visto nunca. Es increíble. Todas aquellas cartas las escribió Lara. Y solo para ser el centro de atención. Está enamorada de ella misma. Se lo contaré a todos. Así aprenderá. Espera. No le he hecho daño a nadie con esas cartas. Tengo una idea mejor para que deje de hacerlo. Solo necesito que me ayudes a conseguir un pétalo de rosa. ¿Estáis todos preparados? ¿Puedo lanzarla? Un momento. Esperaremos a Lara. ¡Hola! ¡Ya ha llegado! ¿Puede que quisieras verme, Maya? Sí. Quería hablar contigo de tu admirador secreto. Sí. Lo siento mucho. Sigo sin saber quién es. Eso es genial. Quiero decir que es una pena. Por otro lado, por casualidad, encontré otra carta de amor en la pradera y va dirigida a ti. ¿En serio? Te la voy a leer. Lara, como no he recibido ninguna respuesta, renuncia a la idea de que me quieras. Por lo tanto, esta es mi última carta. Pero siempre serás el amor de mi vida. ¡Uf! Bueno, estoy encantada de que por fin todo esto haya terminado. ¡Bien! ¡Genial! ¡Entonces ahora ya podemos ir a jugar! Gracias, Maya. ¿Vienes a jugar tú también, Lara? ¡Venga, chicos! Bueno, pues ¿por qué no? Me pongo muy guapa cuando juego a Ruxemilla. ¡Pásate! ¡A mí!